Y vamos ahora con Guilla que no saben el lío que hay en nuestro living. Sí, aquí estamos con un living lleno de vida como nos gusta a nosotros porque el tema de hoy tiene que ver con el primer año. ¿Cómo se va sobrellevando el primer año con un bebé, con un hermoso bebé? Y acá tenemos a cuatro famosas y bellas mamis, ¿cómo te va Graciela Moresky? Quien nos va a dar algunas puntas de cómo se sobrelleva toda esta historia de tener un bebito en casa, ¿no? Sí, 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 que hay que sobrellevarlo. Hay que sobrellevarlo. Porque uno se alegra pero sufre con la primera fiebre, ¿no es cierto? Claro, es que no es tan fácil. Digamos, para algunos tal vez la cosa vaya sobre ruedas, pero sí quiero hablar para los que no es tan fácil. Porque a veces los papás se sienten culpables de sentir, bueno, que la cuestión empieza a crear conflictos porque se rompe la armonía. Después vamos a ir viendo cuáles son las cosas que crean conflictos en el primer año. En un ratito entonces, Masi, mirá qué bellas madres tenemos. Está Mercedes Martí y Natalia, ¿cómo les va? Está Yanira de la Torre y su hija Lola. Hola Lola. Viste, ya toda de rojo. ¿Vos sos de raci? ¿Cómo la pusiste de rojo? Le ganamos. Necky Galotti y Santos, otro raciñita. Cuartos terminamos, ¿eh? Sí. Y Marina Boristey y Malena. Antes de hablar con ustedes, Malé, Malé, ¿quién trabajaba en este canal? ¿Quién? Hace un rato me dijo Tato. Bueno, vamos a esperar a que se vayan soltando y en un ratito estamos con este living que es maravilloso, ¿eh? Agarrate cuando se suelte. Por venir. Sí, sí, sí. Vamos a poner cerco. Bueno, vamos a ver. Guille, una noticia que nos conmovió. El doctor de la Rúa y su salud tiene arteriosclerosis. El doctor Cormillot estará desarrollando este tema para que todos nos enteremos de qué se trata esta enfermedad. Por supuesto que vamos a avanzar con los teléfonos porque usted puede... Yo lo leí. Yo lo leí. Fofi duerme bien. Ah, bueno. Además, Carlos todavía le sigue dando la teta y la teta, ¿viste? Como que se duerme con el pezón en la boca. No, en serio, me encanta eso. Yo quiero que le siga dando teta. Y Diego, entre partido y partido cambia pañales, la baña. Todo el día, es obsesivo peor que yo. No me la deja tocar, es de él. Es de él. Él la cambia, la baña, le da de comer, la cuida, todo de él. Es al revés de lo que dijiste, la exageración. Es de él, la tiene pegada al cuerpo mal. Ay, no te puedo decir. Y viene gente y si no la molesten porque le molesta. No tiene que ver que se la toque. Te tengo que confesar algo, es igual a tu marido. Sí, yo soy solo la... Es vieguita. Totalmente, es un golazo de viejo. ¡Dina! Es como la teta, ¿viste? ¡Dina es una nanita! ¡Mira lo que está! Y usted está cocinando. Ahora acá hay situaciones... ¡Divertidísimo! Santos está... Y está en el harem, con todas las mujeres. Pero mira la situación, ¿no? Con la copa, la galletita adentro. Sí, tiene la... Hasta que alguien le dice que no. ¿Qué hora nos distraemos y se lo toma? Al año empiezan los no, ¿no? Que son tremendos. Mira, yo en cuanto a lo que decían, que tuve hijos a los 20 picos, tengo dos hijos pre-adolescentes, Luis de 14 y Miguel de 13 años. Con Santos me lo tomo todo con mucho más tranquilidad. El otro día Santos estaba enfermo y no podía tomar el remedio. Y le contaba a mi hijo del medio, le digo, ¿sabes lo que me pasaba cuando vos vomitabas, cuando te daba el remedio? Yo lloraba. Sí. Lloraba porque me angustiaba. En cambio con Santos sé que no tengo que llorar y que tengo que ayudarlo a resolver. Esto es, claro, una mamá de 40 años es diferente que una de 20 y pico. Un poco lo que decía Mercedes, ¿no? Sí. Pero siempre, a pesar de, yo que tuve hijos a los 20 y a los 40, a los 20 y pico de los 40 puedo decir que siempre es una felicidad y siempre es maravilloso, aunque uno esté agotado o nervioso porque el chico no te deja dormir, siempre es divino. Yo no sé si en Santos Mitre corre sangre presta en las venas, pero de barman seguro, ¿eh? Mirá el cóctel que está armando. Mirá, 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 metió la copa. Nadie me dice que no. Qué lindo que yo. Empieza a decir, eso no, eso no. Me voy a alejar de esta situación. ¿Siempre haces así? Marina, ¿qué querés? Que sea impecable y divina, sos de esas mamás que quieren que sus hijas... Por lo menos en la televisión una vez. Una vez. Ay, mira. Estás como la mamá con los perros, ¿no? ¿Los perros o con el monitor viendo todo? No, con el monitor. Cada vez que me ve aparecer por algún lado en las revistas se vuelve loca. ¿Le gusta? Está fascinada. Mirá. ¿Estás hablando en su idioma? ¿Es la mimada de los Borstein? Sí, es la mimada, la más chiquita, la nena, de Berta sobre todo es la mimada. Berta está como loca. Y yo si no hubiese sido por Berta, la verdad que el primer año me salvó Berta a mí. ¿Ayudando? Sí, me ayudó muchísimo. Igual a mí ella no me dio ningún dolor de cabeza, digamos. Para mí también yo la busqué, la desee, vino en el momento justo y para mí es una felicidad única. Yo querría decir algo. No, yo dormí bien. ¿Cuál es uno que asusta o no sabe cómo resolverlo o no entiende al bebé? Pero tenemos a Martín, a Martín, a Martín, a Martín, a Martín, a Martín. Ah, lo llamamos al pobre Martín. Y sí, lo tenemos al bebé. Ahora, la verdad que bastante bien. No he sido esas mujeres que se llaman cada cinco minutos al médico. Pero, y ella fue muy sanita, tomó teta hasta los ocho meses y la verdad que no... A ver, vamos a lo profesional. Vamos a hablar de la angustia. ¿Está bien que se angustie la madre? ¿Es normal? Al principio es normal que se angustie la madre. Por eso yo quería aclarar esto, justamente para que no crear culpa en las mamás que de pronto no se sienten tan bien. No es porque no lo deseen, sino porque toda esta adaptación exige algo que además hay muchas mamás muy obsesivas que lo que se preguntan es, ¿lo interpretaré bien al bebé? ¿Estaré bien? Porque hay todo un momento de rapor con el bebé que hasta que uno le encuentra la vuelta y sabe decodificar, no todas las mamás decodifican inmediatamente a este bebé, no saben qué es lo que pasa. Si están bien, entonces se asustan mucho. Y esta angustia es lógica, digamos. O sea que esto sobrecarga a la mamá y de pronto a veces, encima a veces tiene reclamos de su pareja. Es cierto que es distinto una mamá, digamos, más adulta o con más años de estabilidad en la pareja que una mamá, digamos, probablemente más joven o sin ayuda de ningún tipo de familiares, ¿no? Sí, en el caso de Lecky, aparte de lo que yo hace ya con mi segundo hijo, que ya el primero yo creo que es el que más te marca y más te angustia y más te asusta. Sí, el que no se hace asustar mucho. Ya el segundo uno ya tiene el curso. Totalmente. Y con el primero mete la pata. Yo siempre tengo presente algo que mi mamá me enseñó. Me decía, cuando yo me asustaba con los chicos más grandes, me decía, Lecky, chico, chico, problema chico. Chico grande, problema grande. Y ahora que tengo preadolescentes, me doy cuenta que a medida que van pasando los años, realmente, cuando uno tiene que hablar del SIDA, de las drogas, de la inseguridad, porque un chico adolescente sale a la calle solo y uno se queda, ¿viste? Agustiado, pero lo tenés que dejar ir. Lecky, te pueden dar toda la teoría, pero a mí me habían dotado y yo rendí hace dos días con mi mujer, diente uno, treinta y nueve y medio, la otra materia de fiebre, y nos queríamos matar, que era la sexta enfermedad, y me decían, la sexta, la sexta, la sexta, la sexta de crónica. Y cuando me dijeron la sexta, dije, ¿qué es la sexta? Claro, pero mirá, con el tercero, mirá la nex, y él se baña en agua, y él ya no se hace ningún problema. Santos, haceme un daiquiri. Está bañado, Santos. Está bañado toda la ropa empapada. Ya que lo reten, que lo reten, se parece rebilloso. No, no, yo lo reto en casa, no. Pero acá, bueno, no lo digo, porque... Y también se depende mucho del marido que uno tiene, ¿no? Sí, es verdad. Aclaremos eso, el marido que uno tiene. Vení, Lu, entrá con los trapos. Está una de las reproductores, ¿no? Porque hay última. Ahí está. Vení, ¿no? A mí mi marido me ayudó mucho, y eso me salvó. Era la tarea compartida, mitad y mitad Un pañal uno, un pañal otro A la noche una vez uno, una vez el otro Lo bañábamos los dos Digamos, encontrar el apoyo El decir, negra, vete a dormir Que yo tengo el bebé En ese tipo de situaciones Una se siente Yo no me hago bien Mi marido me ayudó un montón Y el duérmete niño también Es un libro Yo dormí Ella dejó la teta los cinco meses Seis meses, dormí toda la noche A ver, gracias No me acuerdo más eso de dormir y levantarse cada tres horas Fue un ratito y era un placer Te lo voy a mandar a los míos La etapa del bebé Se vuela tan rápido Que hay que tener otro enseguida No sé Mira, acordate que el año pasado Hace poco vi que la teníamos Habla, corre Pide Pasa volando Y no me contestó ¿Quién trabajaba mal en este canal? Malena, ¿quién trabajaba en este canal? ¿Quién? No te lo voy a contestar ahora Es muy interesante Esas son las cosas que uno aprende Que los chicos no hacen lo que uno quiere En el momento que uno lo pilla No, ella no hace ni una gracia Si se la pedís ¿No? No, ¿qué pasa? No tiene micrófono Me apuntan acá Y ella sabe que no tiene micrófono Que si dice no se le escucha Y ella ya nació en este ambiente Claro, lo tiene clarísima Gra, para cerrar Los miedos ¿En el primer año son normales? Los miedos son normales Para poder disfrutar más Uno tal vez debería relajarse Y saber que Bueno, los chicos Todos terminan aprendiendo Terminan caminando Terminan haciendo El piso donde tienen que hacer Que no se angustien Que llegan antes, después Esta situación De poder confiar más En la cosa intuitiva de uno Además se fuera tan terrible Tener un hijo No tendría nada No No reincidiría Uno, dos, tres, cuatro, veinte Nadie se murió por tener un hijo Así que Además uno en serio Que va aprendiendo Y así hay rasgos de hijo mayor Y hay rasgos de hijos del medio Y bueno De pronto permitirse un poco más También equivocarse Y hasta nos sobreviven a nosotros ¿No? ¿No? Sí Para la analista Si no de qué vivimos nosotros Lo cierto es que Cuando uno no puede dormir a la noche Cuando recién nace Sobre todo con el primer chico Es desesperante A mí Yo me acuerdo que con mi hijo Luisito decía A mí nadie me contó este cuento Claro, a mí nadie Nadie me dijo que no iba a dormir Un mes o dos meses A mí nadie me dijo Bueno Eso me desespero Todos me dijeron Dormís No dormís nunca más No dormís nunca más No vivís nunca más Si a mí me dijeron eso también Que yo Por eso me sorprendió ¿Qué va a hacer de mí? Y la verdad es que a mí me pasó nada de eso Yo la pasé bomba Muchas gracias por haber venido Y vamos por el otro bebé, ¿eh? Vamos, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias Un placer Suerte con todos los emprendimientos Suerte con su bebé también Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y nos vamos ahora con quien va a Adri Sí Gracias, chicos Él nos lleva el 10 en su espalda Jugando para San Lorenzo Él lleva un 10 en el...